Si bien esta dirección comenzó a regir en el año 2021, fue creada por el artículo 56 de la ley 19.889 del año 2020, siendo luego reglamentada por el decreto 63 del año 2021. Es importante señalar la trayectoria que tiene el Ministerio del Interior, que ha venido manteniendo en materia de políticas públicas con perspectiva de género, que se remonta a la inauguración de la primera Comisaría de la Mujer en el año 1988 en Montevideo, las cuales luego se extendieron a otros departamentos. En forma progresiva se fueron asentando, se fueron potenciando, y hoy son las actuales comisarías especializadas en violencia doméstica y de género, existiendo 53 espacios en todo el país. Durante el año 2020 se trabajó en la transición de una división a una dirección nacional, planificando y llevando a cabo la estrategia de gestión para cumplir con la normativa vigente, con las directivas de las autoridades ministeriales, y sobre todo contemplar las necesidades de la ciudadanía y del servicio, que redundan en un mejor abordaje de la temática por nuestra institución. El comienzo de esta transición se dio en el medio de una pandemia, y teniendo en cuenta las recomendaciones de las instituciones internacionales, se tomaron distintas medidas para prevenir la violencia doméstica y de género, en concordancia con los cometidos de este ministerio. Medidas que fueron desde las articulaciones con otras unidades de la policía, hasta la reorganización del funcionariado, que debido a la necesidad de ser redistribuido, tanto en modalidad presencial como en teletrabajo, se continuó atendiendo a las personas en forma presencial y no presencial, dándole respuesta a las distintas consultas por denuncias ya realizadas, incumplimientos de medidas cautelares, entre otras, efectivizando los respectivos asesoramientos y derivándolos a las unidades operativas correspondientes. Las capacitaciones se continuaron desarrollando, fortaleciendo la modalidad virtual, en articulación con la Dirección Nacional de la Educación Policial, a través del portal educativo policial. En este escenario, se comienza a trabajar en la construcción de una dirección nacional. Contando en ese momento con las directivas del entonces Ministro del Interior, doctor Jorge Larrañaga, quien expresó al anunciarla en el acto llevado a cabo en presidencia el 25 de noviembre del 2020, que las acciones para combatir la violencia de género deberían ser más proactivas que reactivas. Con motivo de jerarquizar el trabajo en la materia de violencia doméstica de género y generaciones en el ámbito del Ministerio del Interior, se crea la Dirección Nacional de Políticas de Género, siendo una unidad organizativa, de carácter nacional y especializada. Tiene como cometido fundamental abordar integralmente la perspectiva de género, incorporándola en las políticas de seguridad pública y en las de gestión y desarrollo humano, así como coordinar, apoyar, monitorear y evaluar su efectiva implementación por las unidades policiales, teniendo como ejes temáticos centrales la erradicación de la violencia doméstica y de género y la igualdad y no discriminación entre mujeres y varones. Con la reglamentación, mediante el Decreto 63, además de darle una estructura orgánica, fue jerarquizada, pasando a depender directamente del señor Ministro del Interior, tener jurisdicción nacional, se dispuso la superintendencia técnica sobre determinadas unidades que también trabajaban en la temática, se organizó la estructura orgánica para lograr implementar el decreto con la inclusión de tres coordinaciones y sus respectivos departamentos, entre otras dependencias internas, distribuyéndose las líneas de trabajo de acuerdo a la nueva organización. Se jerarquizó a las direcciones departamentales, reconociendo su especialidad, pasando a ser direcciones departamentales especializadas en violencia doméstica y de género, entre otras acciones que se encuentran plasmadas, descritas en su decreto reglamentario. De los lineamientos dispuestos por el señor Ministro del Interior, Luis Alberto Geber, para el trabajo en la materia violencia doméstica y de género, y en esta instancia le agradezco, señor Ministro, por el apoyo para la continuidad y para el desarrollo de la Dirección Nacional, las cuales son concordantes con la ley 19.580, violencia hacia las mujeres basada en género. Esta Dirección Nacional ha trabajado en forma continua en las que se destacan determinadas acciones que se detallarán. Se elaboró y se distribuyó banners, folleterías, pop-up, referente a canales de denuncia, medidas de seguridad, guía de recursos sobre violencia doméstica y de género, abuso sexual y explotación de niños, niñas y adolescentes, trata, tráfico y explotación de personas, afrodescendencia, entre otras. Se construyen informes e indicadores sobre la evolución de los hechos de violencia doméstica y de género a nivel país, con estadísticas y gráficos, así como también la evolución de las situaciones de violencia doméstica y de género, donde las víctimas se encuentran en el programa de monitoreo electrónico o con custodias policiales presenciales. Datos que se presentan cada 25 de noviembre en la rendición de cuentas que realiza el Ministerio del Interior en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se realizan informes de asesoramiento a solicitud de los jefes de policías departamentales para la aplicación del Decreto 111, que es el protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y de género en el ámbito del Ministerio del Interior. También el Ministerio del Interior participa en distintos espacios interinstitucionales de acuerdo a la normativa vigente, ya que esta problemática debe ser abordada desde una perspectiva interinstitucional por todas las instituciones en su conjunto. Mediante la participación activa del funcionariado, se fortaleció la colaboración interinstitucional en talleres y capacitaciones, en articulaciones con el Instituto Nacional de las Mujeres, con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, del Área de Promoción Sociocultural del Mides, de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, la participación en las mesas de trabajo del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, el CIPIAF, el Comité Nacional de la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia con APES, teniendo en cuenta la importancia de visibilizar más a los niños, niñas y adolescentes que son la parte más vulnerable en el contexto de violencia. Se actualizó la Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Programa de Monitoreo Electrónico con la participación de representantes de la Suprema Corte de Justicia, de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Dirección de la Policía Nacional, de la Dirección de Monitoreo Electrónico, junto a esta dirección. En las articulaciones intrainstitucionales me gustaría destacar en la participación en la actividad organizada por el Área de Tecnología de la Información y Comunicaciones de este Ministerio, en la que se invitó a adolescentes de INAHU a conocer el trabajo de esa división en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TICS, donde se proporcionó capacitación en seguridad en redes sociales y se compartió actividades y juegos y fue una instancia realmente muy emotiva. Se trabaja en conjunto con la División de Sistemas de Información en el proyecto para mejorar la presentación y la tramitación de las denuncias en línea. Se conformó una mesa de trabajo para la actualización del protocolo del DIMOE contando con la participación de la Dirección de la Policía Nacional. Se generó el proyecto de actualización del Decreto 111 que lo mencioné anteriormente, el proyecto de actuación en materia de violencia doméstica y de género en el ámbito del Ministerio del Interior, lo cual contó con aportes de la Dirección de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Sanidad Policial y se encuentra ahora a estudios. En materia de capacitación al funcionariado en la temática y siguiendo las directivas del señor Ministro del Interior, la misma continúa siendo en forma permanente, ya que el funcionariado debe conocer la normativa vigente y su abordaje para así brindar la respuesta policial adecuada a eventos de esta naturaleza, ya sea hacia la interna de la institución como a la población en general. Del mismo modo, tener herramientas adecuadas para afrontar este tipo de situaciones en la vida cotidiana, conocer y desnaturalizar la violencia en el entorno personal y profesional. Los ejes en los que se desarrollan estas capacitaciones son introducción a políticas de seguridad del Ministerio del Interior con perspectiva de género, respuesta policial en casos de violencia doméstica y de género, acoso sexual en el ámbito laboral y educativo del Ministerio del Interior, respuesta policial ante casos de trata, tráfico y explotación de personas, respuesta policial ante casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes y perspectiva étnico-racial. A través del portal educativo policial se ha fortalecido la formación virtual, aumentándose significativamente las horas de capacitación a partir del 2020, contribuyendo de esta forma a que la misma pueda llegar a todo el país sin afectar al servicio ordinario. El año pasado, esta dirección llevó a cabo su primer seminario internacional, Manifestaciones de la Violencia Basada en Género y Generaciones en las Redes Sociales, contando con la cooperación de los colegas de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de Interpol, de la Policía Federal Argentina, del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. En el mes de junio de este año se llevó a cabo un ciclo de webinars, seis en total, dirigido al funcionariado del Ministerio del Interior en estas mismas líneas programáticas. Además, se vienen desarrollando en la Dirección Nacional de la Educación Policial conferencias presenciales en los distintos cursos de pasaje de grado, como así también en los cursos extracurriculares. En otro orden, se viene trabajando en la línea de cooperación, gestión de programas y proyectos. Con el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de junio, se destaca la formación de facilitadores en la metodología H&M en el barrio Marconi-Cazabash, como una propuesta de intervención socioeducativa y comunitaria dirigida a formar referentes locales, técnicos y operadores sociales en temas como la prevención de la violencia de género y violencia entre pares, masculinidades libres de violencia y juventudes, dirigido a adolescentes y jóvenes. También con el apoyo de esta cooperación, se está proyectando capacitaciones con perspectiva étnico-racial, desgaste profesional y seminarios para el abordaje de investigaciones de crímenes de odio, los femicidios. Y en esta misma línea, se proyecta la realización de talleres de capacitación en dos temáticas de relevancia, que son trata tráfico de explotación de personas y violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Serán realizados en el interior del país y la selección de los departamentos es concordante con la demanda de capacitación de las diferentes unidades respecto a esta temática. Con el Fondo de Población de Naciones Unidas, además de las capacitaciones que se dan al funcionariado policial en lo que concierne a la convivencia empática y libre de violencia, también se trabaja en generación de conocimiento, habiendo aportado a consultorías para construcción de guías y manuales, los cuales se encuentran en estudio en el Ministerio del Interior. Con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, entre las acciones, la que se destaca es la cooperación para finalizar una investigación que fue iniciada por el equipo de la Dirección Nacional de Políticas de Género que aborda situaciones de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en Uruguay a través del análisis cualitativo y cuantitativo de eventos registrados. Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad de CAF. Entre las acciones, la más relevante es la implementación de las recomendaciones del informe sobre metodología de evaluación en las oportunidades para las mujeres en operaciones de paz, MUI, que fue presentado el informe el 25 de junio de este año y también junto a esta cooperación se proyecta facilitar el intercambio de experiencias de trabajo de esta Dirección Nacional con otras instituciones a nivel regional. Como desafíos nos proponemos a continuar trabajando para fortalecer técnicamente el mejor abordaje en la respuesta policial en la temática ya que es uno de los pilares fundamentales para que las víctimas tengan acceso a la justicia. Continuar fortaleciendo las articulaciones intra e interinstitucionales para brindar una respuesta eficaz junto a todas las demás instituciones e unidades responsables de dar respuesta en esta temática. Invitar a todas las unidades del Ministerio del Interior a integrarse a este plan de trabajo para seguir sensibilizando y visibilizando sobre esta problemática y continuar generando acciones para la erradicación de la violencia doméstica y de género y generaciones. Finalizando me gustaría reconocer el trabajo del funcionariado de la Dirección Nacional de Políticas de Género Dirección a mi cargo que a diario mantienen su compromiso para contribuir al desarrollo de la misma ya que sabemos que el camino es fortalecer las gestiones lo cual redunda en ayudar a otras personas que se encuentran muchas veces en situaciones de vulnerabilidad. Muchas gracias. Gracias.